Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar The way you look at me, como tú me miras, ay baby tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina, para esa cintura, esta noche no paramos, hoy nos vamos a rapatar Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso, yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjate llevar, to the rhythm, feel the vibe Vamos a rapatar, toda la noche vamos a rapatar Give it to me, baby, no ponemos triste, esto está bien dura, yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos triste, esto está bien dura, yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar One, two, three, four, get down to the floor Five, six, seven, eight, dale, keep my brain Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a ser Give it to me, baby, no ponemos triste, esto está bien dura, yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos triste, esto está bien dura, yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Una vez más One, two, three, four, get down to the floor Five, six, seven, eight, dale, keep my brain Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a ser This is YouTube Se ve que viene, ya tú sabes Robert Taylor, rapatata El arquitecto musical Hey 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 Hey